buenos días buenos días buenos días por la mañana buenos días buenos días buenos días por la mañana cada uno de mis amores mis amores coge mi gesto web hoy tengo agradeciendo a cada uno de ustedes súper súper sus comentarios poner los espejuelos en el bolsillo aquí me pucho tengo turno mi esposo me consiguió un turno médico en una clínica que es especialista en rodillas ay qué frío y entonces hoy lunes papi no es abierto ay qué frío mi madre y entonces tengo un turno de valoración el primer el primer apoyo es gratis ellos me me ven la rodilla y me tiran una placa gratis amén y entonces a eso vamos mis amores muy segura ay el turno a las 11 y media son las 11 y 10 son las 11 y 11 a 8 minutos el turno porque tengo esas rodillas las dos malísimas malas malísimas pero la que más mala tengo es la derecha como me falla y que frío que frío es la derecha o lento lluvia 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 más lluvia y amanece todo bien frío en estos momentos hay 34 grados esto es todo por aquí no es porque el bicho ah porque el bicho bueno ya no podemos mis amores vamos entrando aquí al lugar este lugar no se vieron a nadie 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 especializado mucha buca se movió can no se ¿En el primer pie? Sí. ¿A qué? ¿Cómo es? Yo soy de una de las empresas. Sí, señor. ¿Qué? 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 Está en el cuarto. ¿Ah, en el cuarto? Y ahí está el cuarto. Y ahí tiene el cuarto. ¿No? ¿Ok? Ok. Gracias. 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 Estamos perdidos, estamos buscando Es taja de banana Estamos llenando aquí el expediente De que es como me comenzó el dolor, que tiempo llevó el dolor, que cantidad de dolor Y sobre eso Bueno mis amores, tengo hoy mismo a las 2 de la tarde, tengo que regresar para entonces ponerme una inyección de jelly Con una gelatina, porque entre hueso y hueso ya no tengo nada Y entonces eso es un tratamiento, tengo que hacérmelo Una vez a la semana Por 5 semanas, ponerme esa inyección de jelly Y entonces esto No es permanente, pero Hasta que me sienta bien Tengo que usarlo A la vez que estés A la vez que estés 20 minutos En tus pies Sobre 20 minutos Debes usarlo Porque eso te reduce 10 libras de peso del cuerpo Y tus rodillas no sufren Eso te quita 10 libras de peso Así que ustedes saben Es un robot Y entonces Es recomendable que se vise así en el expediente Cuando me vean mis hijas y mis nietos con esto ¿Qué pisa? El uno Gracias Aquí vamos Se siente Se siente confortable Hay una que está más floja que la otra Yo me la puedo apretar Perdónme ahí Para que me grabes así Camino bien ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Todos vamos para ahí Uno más y otros menos Preparándonos Me dice que yo diría de 2 a De 2 a 6 años Las inyecciones Es que la segunda vez que regresamos Es que no nos dimos cuenta, mis amores Que cambiaron la hora Y cuando íbamos a la casa Digo, la doña y esposo Tenemos que mirar ya Cambiaron la hora Y tenemos que mirar rápido Está cayendo Florecitas de nieve Dale suave que yo tengo mis aparatos en los pies Pero me hace caminar bastante Gracias a Dios Que frío Vamos a volver a coger el elevador Y tenemos para la consulta Ya son las 2 de la tarde No nos dimos cuenta que habían cambiado la hora Que increíble Yo lo comí nada más Y tengo una debilidad Verdad Nos vemos Orilla Después te lo pongo No pude grabar mis amores Cuando me estaban poniendo la Un poco Me dieron un caramelo Porque me iba a desmayar De la impresión Tan grande Que me dio con dedo Y esa aguja ¿Dónde se viste la aguja? Mira el tamaño Un lápiz Casi la aguja Qué mala impresión La pierna es derecha Que es la que más mala yo tengo Lo que más me dolió Es Me ponen Un Un spray Ahí Pero de Un líquido Tan frío Pero tan 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 frío Que me da Un dolor Horrible Y cuando yo vi La aguja Que me iban a meter Por ahí No me dolió La aguja Lo que sentí En las piernas De derecha Fue una Una presión Fuertísima Que era bien Incómoda Pero no dolorosa Pero cuando Me hicieron En la pierna Izquierda Que es la que menos Mala tengo Pero ese me voy a descaro Lo mismo Que me fueron Que me fueron a poner Que me fueron a poner La inyección esa Lo que me inyectan En la rodilla Gracias Lo que me fueron a poner En la rodilla El jele Me pusieron La primera Y después Me pusieron Ya con la aguja Puesta En total Fueron Tres Jeringuillas De un líquido Oh my god Si me dolió Hasta el punto Que yo le dije A mi esposo Tengo fatiga Creo que me voy Creo que me voy Creo que me voy Que me voy A desmayar Creo que me voy Y entonces Me dio Un caramelo Pienso Dos cosas Una Que son las 12 Y 45 Y estoy En ayuno Total O Segunda La impresión Una impresión Bien Bien Mala Que me dio Mucha impresión Mucha impresión El tamaño De la aguja ¿Y por qué tú vas Por aquí Para ver? Para la casa Para cogerlo Prueba Rápido Quítalo La luz Mis amores Una aguja Del tamaño De un lápiz ¿Por qué? ¿Qué está conciera Tan chiquita? Para el tamaño De la aguja Lo suficiente Y eso Mis amores Me sacó Del parque Honro Bueno Mis amores Después Después nos vemos Si Dios quiere Si no Nos vemos Ahorita Nos vemos En Otro video Así que Muchas gracias Gracias a los nuevos Suscriptores Gracias por compartir Gracias por los likes Gracias por los comentarios Y nos vemos En un próximo video Si no nos vemos Más tarde Bye Más tarde Esto debe de quedar Aquí Entre La rodilla Aquí Debe quedar Aquí Un poco complicado Porque no tengo La habilidad Ya cuando tenga La habilidad No es más fácil Ahora Porque estoy Enredada Entre todas Estas tiras Enredada Entre tantas tiras ¡Suscríbete! Para evitar que se ruede, como una seguridad más. Pues así, mis amores. Me canso. Me canso poniéndome las... Ahora sí, mis amores, después de darle esta explicación de cómo ponerme las... No sé cómo se llama esto. La fajita esta para las rodillas. Nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes por ver mi video. Gracias por sus buenos deseos. Y seguimos como... En contacto. Nos vemos en un próximo vlog. Bye.